¿Por qué será que decirte adiós me dejas solo, sin respirar? Y cada vez que intento no caer, llega el día en que te abas La realidad siempre ha sido cruel, no va a querer desaparecer Y dejarte aquí, junto a mí Si aún te quieres quedar, ni el tiempo lo sabrá mi amor Si aún te quieres quedar, y solo hoy viviéramos Si aún te quieres quedar, te juro darte más que una razón Si aún te quieres quedar Yo sé muy bien que es difícil decidir separar a los otra vez Tú me conoces Y es todo el demás de lo que me imaginé La soledad siempre ha sido fiel Se quedará emplazándote Cuando ya no estés junto a mí Si aún te quieres quedar, ni el tiempo lo sabrá mi amor Si aún te quieres quedar, y solo hoy viviéramos Si aún te quieres quedar, te juro darte más que una razón Solo aprátame por favor Solo aprátame por favor No me dejes con el dolor Que no podré Ya lo sé Si aún te quieres quedar 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 Te juro darte más que una razón Si aún te quieres quedar Y el tiempo lo sabrá mi amor Si aún te quieres quedar Y el tiempo lo sabrá mi amor Y el tiempo lo sabrá mi amor Si aún te quieres quedar Si aún te quieres quedar Te juro darte más que una razón Si aún te quieres quedar Si aún te quieres quedar Si aún te quieres quedar Gracias.